Una santiaguera juvenil, una santiaguera de corazón Rosita de tallacajas ¡Nuevamente la encantadora Karina Cuspe! ¡Con estos hermosos santiagos! ¡Pobre ya, caudillo! ¡Ay, caudillo! ¡Ay, caudillo! ¡Pobre ya, caudillo! ¡Ay, caudillo! ¡Ay, baño! ¡Ay, caudillo! ¡Ay, caudillo! ¡Hiparna! ¡iami, caudillo! ¡Para largo lago! Tengo mucho cariño para mis hermanitos Salvador y conference atなんか También bailan en Santiago, en Santiago, esta puentecita Y con aprecio, para Manuel Chulca y señora, Vicenta Quispe Dando la vuelta, dando la vuelta, bailando, gozando, canta Karina ¿Dónde está la cervecita? Dando la vuelta, bailando, gozando, canta Karina Así se goza, así se baila Gracias por ver el video